Sí, registren porque estamos ahora, por ejemplo, el resumen de la corrección de acá, lo que dijo Pepo recién, del tema de ponerle más color a la gráfica, y que yo insistí que es muy importante que se vean las tensiones de ingreso y el entorno urbano, que también en esta escala debe estar el entorno, no solo el nombre de las calles, sino el perfil de las calles, y tiene que verse lo que está, ese entorno está vivo, digamos, ¿Cómo juega esa incorporación con la propuesta de planta alta que tenían ustedes? Perdón, hago una consulta, ¿cada grupo va a tener que poner su diseño de nodo junto con el proyecto? O sea, ¿nosotros pondríamos en el entorno el diseño del nodo nuestro, digamos? ¿O cómo va a ser eso? Por supuesto, digamos, lo que va a haber, cada equipo pone en el proyecto general el diseño de su nodo, los nodos va a haber nodos alternativos, cosa que eso hace la riqueza, ¿no? Igual que esta planta tiene que estar en el entorno, tiene que estar con su diseño, con sus accesos, y con este ingreso, digamos, que no es el proyecto original, sino es al año 2030 o 2020, 2030, digamos, pongamos que al 2030 fuimos concretando la totalidad del proyecto, con esta incorporación de estos lotes, y esta apertura, porque, digamos, en el estado 1, ahí tenemos un muro, tenemos media manzana, y acá tenemos media manzana y una apertura, que se pueden, tal vez, incorporar. Es importante mostrar, mostrar por etapa, cómo se va ampliando. Sí, estaba buscando lo de la planta alta, que, como justamente acá incorporamos lo nuevo, lo estaba buscando para mostrárselo, y, pero bueno, ahora mientras terminamos con esto y lo muestro, bueno, acá, por ejemplo, esto sería cómo se da esta accesibilidad y el espacio hacia este espacio central, esto está esquemático, digamos, porque hay que ver... ¿Esa apertura sería totalmente abierta o no? Yo me la imaginaba, como una galería al principio cubierta, se lo hacen totalmente abierto. No, no, es totalmente abierto, sí, sí. Igual que en la parte del mercado. Es como que la raja se continúa. ¿Es una situación intermedia, hay tipo recoba, aunque sea? Sí, estaría bueno, sí, podría ser. Pasa que nosotros íbamos con esto, con la conexión del espacio central también, y que, digamos, desde Galar... Como si fuera una calle más, digamos, una pasaje. Exacto, que en Galar se vea el espacio central. El espacio central cubierto acá no se ve mucho en la perspectiva, digamos, la cubierta. Porque lo bueno de tenerlo cubierto es que ahí sí pueden usar la planta alta. Esto sería viceversa, viendo desde el patio central hacia la apertura, cómo se forma todo el recorrido este, que, bueno, yo creo que se gana un montón, y se va a vivir mucho más que si esa pared, esa medianera, le da toda la espalda a la situación. Bien. Y después, bueno, después muestro... La medianera ahora, en lugar de medianera, es un frente vidriado, digamos. No. La medianera desaparece. La idea era que en la primera etapa sea la medianera. Y después, el que funcione el mercado, se puede abrir todo, digamos. Pero en este momento, esta es una etapa en la que está ahí un frente vidriado ahí. No, el frente vidriado... No, no, eso está totalmente abierto, de calle Rocamora a Galarza. El frente vidriado que se ve es la raja, digamos, del... Como la diagonal. Claro. Si no, ponés la planta, Tommy, lo explicamos. Sí, mirá. De la planta. Esa diagonal. Eso estaba visto desde... Desde el ingreso al mercado. Bueno, lo que estaba viendo era esta parte vidriada de lo que estaba viendo. Esa, esa. Claro. Ah. ¿Se entiende? Y al principio estaría la medianera y no en medio. Claro, exacto. En el principio... Está perfecto. La medianera es un pasaje, ahora. Es un vacío. Exactamente. Exactamente. Es un vacío. Y el mercado, ¿cómo se cierra, digamos? Cuando lo cerrás, cerrás... Cuando es el horario de cierre, ¿cómo se cierra? ¿Vos decís la parte que se abre de la medianera? No, no, suponte. Se puede cerrar con una red ahí. Las actividades a las 3 de la mañana. ¿Y cómo cierra? ¿Con un portón sobre la calle? Sí, perdón, igual. Estamos hablando de la segunda etapa, ¿no? Sí, sí, la segunda etapa. La etapa... Sí, 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 sí. En esta etapa. En esta etapa que está mostrando la planta. Sí. Sí, iría un portón, al igual que como en la parte, digamos, del mercado, sobre Rocamora. Ahí va un portón para cerrar a la noche, y la medianera, que va a estar en la primera etapa. Cuando se abra esa medianera, tendríamos que diseñar ahora un portón para poner sobre calle Galarza también, para que no quede abierto. Claro, eso hay que diseñarlo, o es corredizo como se sea, pero va a haber algo, digamos. Sí, sí va a haber algo que se cierre. Sí, ustedes tienen que plantearlo, digamos. En las vistas se tiene que, de alguna manera, ver si hay algo corredizo, algo que asciende desde el piso, no sé, algo va a tener que haber. Sí, porque es recontra abierto, transparente, está muy bueno, pero tengo que cerrarlo sobre la calle. Sí, sin dudas. Sí, sí, sí. A ver, mientras, ¿qué quería? Esto es lo que más le queríamos mostrar para ver, por el tema del convenio urbanístico. Bueno, que bueno, medio tomamos de referencia el del 2010, que era de, ahí del Yaclub, que era por el tema de, no me acuerdo qué proyecto era que se iba a hacer, pero bueno, se hacía un convenio también. Y bueno, tomamos algunos puntos, digamos, y los reorganizamos en base a lo que buscaríamos nosotros. Por un lado, esta primera parte de las actividades complementarias que nos, digamos, lo que se ampliaría en la segunda etapa y los locales comerciales, que por ahí no vayan por la misma línea tampoco del mercado, sino con actividades un poco más complementarias. con este, ¿cómo es? Este carácter que nos decía la chica también, por ahí, deportivo, que no sé, algún que otro gimnasio, que también incite a otro tipo de actividades ahí en la zona. Y bueno, después por otro lado, la parte de los objetivos que va a tener la ordenanza, que es, bueno, por un lado, ahí escribimos, contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de Concepción de Uruguay, incidiendo en el mejoramiento de las condiciones de estructuración del espacio urbano. Por otro lado, garantizar un adecuado ordenamiento orientándolas actualmente a las tendencias de desarrollo del uso del espacio público y de los objetivos propuestos, evitar que la localicen. O sea, como justamente pasó con el mercado, que quedó en desuso y demás, que justamente esta ordenanza evite que se generen este tipo de conflictos de desuso en todos los locales comerciales implicados, y generar a su vez un plusvalor a los mismos mediante el convenio. Y después, por otro lado, asegurar la conservación, mejoramiento y puesta en valor del medioambiente, del espacio público y potenciar el centro histórico de la ciudad. ¿Entre quiénes firmarían el convenio? ¿Quiénes son los firmantes del convenio? Los dos locales. Los propietarios. Estarían implicados los propietarios de los locales que están implicados del otro lado de la manzana, y bueno... Y el municipio. Y ellos. Y el municipio, obviamente. Y el municipio, tal vez, digamos, si hay un gerenciador del espacio municipal, porque ese espacio municipal a lo mejor está licitado y lo tiene un gerenciador, no lo tiene el municipio. Probablemente haya, se licite el espacio del municipio con un proyecto acordado, y haya alguien que gerencie este espacio. Puede ser un consorcio de comerciantes, puede ser, no sé, puede tener diferentes formas jurídicas, pero... Sí, ese es el punto que hay que tener en cuenta también, sí. Bueno, yo pondría, está bien el título, ¿no? Convenio urbanístico. Después me genera dudas el de poner un par de artículos que serían más o menos textuales de la norma que ustedes proponen. En el primero hay algunos problemas de redacción, digamos, ¿no? Dice, establezcase para el distrito tal, aquí creado, las actividades predominantes dentro de los usos permitidos ser específicamente, hay un problema de redacción. Pero digo, no sé si es el mejor criterio poner así la redacción tal cual del artículo, que hay poco tiempo, no somos abogados, y la única actividad no es el caso de ruido. Yo pondría el título convenio urbanístico y explicar si los objetivos, que quizás son demasiado generales ahí, piensen en los objetivos de lo que ustedes están queriendo lograr realmente, no confiar en otras cosas, y explicar en qué consiste el convenio urbanístico. Lo que les decía recién Graciela, cuando es un convenio urbanístico, quizás estudien un poco lo que les mostró Guillermo de reajuste de suelos. Es un convenio urbanístico entre la municipalidad, dos propietarios de tal y tal parcela, y eventualmente un consorcio de gestión del futuro emprendimiento, por medio del cual la municipalidad pone tal cosa, los propietarios ponen tal cosa, y como resultado obtienen esto y esto, y por lo tanto el propietario X pone tantos metros cuadrados de su parcela original, y recibe quizás menos metros cuadrados de una parcela en la situación futura, pero esos cuadrados de uso comercial son más valiosos, son mejores, valen más, por tal cuestión. Por eso yo ahí hacía alusión a la necesidad quizás de no desperdiciar ese suelo virtual en ese segundo nivel. A lo mejor en un primer momento no, pero se tiene que poner en el convenio que se podrá hacer uso del espacio. Quizás podrían hacer una especie de volumetría, de axonometría rápida, como la noción de suelo creado también ahí podría ser útil, la noción de... Revisen la presentación de instrumentos que les dio Guillermo, no es tan compleja, es cortita, ahí está. La concesión onerosa de edificabilidad adicional también podría ser un instrumento utilizado, aunque es más complejo. A mí me parece que lo mejor que pueden hacer los chicos para no pisar el palito y que quede una norma mal escrita y como Bersera, lo mejor es poner lineamientos para un convenio urbanístico que integre los predios... No pongan artículos de acción... No pongan artículos, pongan lineamientos para el convenio urbanístico entre el consorcio operador del mercado, que no sabemos cómo se va a operar, y los propietarios de los predios que se anexan en la siguiente etapa. Entonces los lineamientos. Los lineamientos que deberán contemplar. Y deberán contemplar tal vez el futuro uso del espacio público. Deberán contemplar el pago de despensas comunes para el funcionamiento del mercado. Deberán contemplar, no sé, todos los que les parezca a ustedes que el convenio debe contemplar. No se podrá cambiar si la autorización de estas personas que se meten en el proyecto, digamos, forman parte del consorcio del mercado. No se pueden hacer cambios importantes en el diseño original sin que ellos estén de acuerdo. De repente se integran a un consorcio de explotación del mercado, ¿entienden? Ok. Claro, sí, sí. Bueno. O sea, en lo que estimamos, ya tenemos que dar por hecho que los propietarios de los locales quieren hacerlo, digamos. Claro, que lo quieren hacer y que le va a ser conveniente. Le va a ser conveniente porque indudablemente van a formar parte de un circuito que, digamos, el proyecto de ustedes es muy bueno y muy atractivo. Por otro lado, el proyecto le va a dar accesibilidad a otras calles. Van a poder tener un mayor y más intenso uso del suelo comercial. Porque al permitirle esta conectividad, estos comercios, en lugar de tener un solo frente sobre la calle, van a tener un frente interno de algo que va a ser atractivo. Entonces, les va a convenir, digamos. Sí, sí. Entonces, en este sentido, hay que plantear que es la integración de estos predios, y llamémosle al consorcio mercado, digamos, que está formado, digamos, por el propietario, que es el municipio, y el operador, que son los que sean concesionarios de los locales, digamos. ¿Entienden? Sí, sí. Bueno, sigamos. Llamémosle alineamientos para el convenio urbanístico entre los propietarios de los pedros XX para integrarlo al consorcio de operación del mercado. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Bien, sí, sí. Bueno, sigamos. Esto les sirve porque, digamos, supongo que ustedes trabajen para el CFI, y, digamos, el CFI les puede financiar a algún abogado, pero ustedes tienen que dar las ideas. ¿Qué les gustaría? Porque uno no puede caer en manos de un asesor jurídico sin saber lo que uno quiere. Entonces, uno tiene que expresar, uno quiere integrar estos predios, que también va a convenir el propietario porque van a tener un uso más intenso de su predio, y van a estar conectados a un paseo de compra que nosotros vamos a lograr que sea muy atractivo y que quieran hacerlo, digamos. ¿Entienden? Sí. Sí, sí. Sí, no sabíamos muy bien realmente cómo redactar la ordenanza, y bueno, nos guiamos por una ordenanza que encontramos. La ordenanza redactan los abogados, pero uno le tiene que dar los lineamientos de lo que uno quiere, y uno tiene que tenerlo claro y no caer en las manos del abogado que entonces te escribe algo que formalmente está bien y que a veces desvía los objetivos, ¿no? Entonces, la idea es que los propietarios se sientan seguros, además que se pueda revertir, ¿no? O sea, que de algún momento, si en algún momento cambia, ellos puedan a lo mejor volver a sus lotes. ¿Entendés? Uno puede decir si es reversible o no esto, ¿sí? Ellos no están integrando el suelo definitivamente, están entrando en un convenio de operación, ¿sí? Yo diría que... Porque el mercado sigue siendo municipal, el suelo es municipal, los otros tipos no están, van a entrar en una operación con su suelo, pero es reversible, digamos, mientras que este proyecto puede haber otro en el futuro, ¿sí? Yo lo diría reversible. Claro, es más, ni siquiera necesitarían privarse de la propiedad de su parcela. No, 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 va a ser mi operación. El propietario, y establecen como una especie de servidumbre de paso, que conecta con la... O sea, la forma... No, es un convenio urbanístico de operación. Es operativo. Cada uno tiene su premio, y ahora la operación se genera en esta calle interna, que a ellos les va a convenir, y se integran en este... Cada uno tiene su premio, digamos. Yo no entraría en un rejuste de suelo, porque acá no va a haber venta, acá el mercado se concesiona. No estamos perdiendo suelo público, ni suelo privado, digamos. Tenemos un acuerdo de operación. ¿Se entiende? Sí, sí. De acuerdo. Sigamos, chicos, porque no vamos a llegar, sino yo, siete y media, me tengo que ir. Bueno, podemos determinar todos juntos, porque la idea es que veamos todo, todo, porque si no se nos va el criterio de unidad. Sigamos. Grupo dos. Y lo corrimos para que estuvieras vos, porque esta es como la última evaluación. lo que pasa es que estaba en una capacitación obligatoria, tres horas. Y bueno, pero ahora, estirad un poquito, tenemos que corregir todo, es la última corrección. Dale, por eso, vamos. Acuérdense. Vos dos, compartan. ¿Alguien tiene unos niños que están vociferando por ahí? Quizás soy yo. ¿Qué es eso? Me muteo. Tenemos por un lado la encuesta, y también lo que presentamos en el taller. Bueno, digan las dudas que tienen, y qué es lo que incorporaron del taller, porque estamos con el tiempo justito, entonces, ¿qué quieren de nosotros? ¿Qué quieren de nosotros? Bueno, con el tema de la última pregunta, que teníamos que valorar de importancia, la que mayor importancia tuvo, es la de arbolados y espacios verdes, que tuvo respuestas de extremadamente importantes. Es que claro, con el cambio climático, te achicharrás en el espacio público, si no tenés un buen arbolado, y Uruguay no tiene un buen arbolado, ¿sí? Bueno, el resto está como medio similar todo, y lo que es la presentación, en cuanto a lo que es patrimonio, hablamos con Cristina, ella nos comentó, que en una época, cuando ella trabajaba en el municipio, existía un circuito parecido a este, en donde estacionaban, acá en una playa de estacionamiento, los colectivos, donde está ahora el edificio de bioquímicos, bueno, antes estacionaban ahí, y hacían un recorrido similar, pero a la inversa, y terminaban en la peatonal, donde los invitaban a comprar, a gastar. Después también estuvimos hablando, con Walter Magri, que él trabaja en el municipio, y nos dijo que ya estaban, ellos están implementando, el tema de los QR, en los edificios importantes, como es el de la UCU, ahí tienen, pusieron también en, en varios monumentos históricos, y nos dijo que, que si queríamos ayudar, o sumar alguna información, que nos conviviremos con él. Pero bueno, que ellos seguían, sumando, ¿no? QR, y restaurando algunos, que ya había puesto. Después. Sí, por ahí algo, perdón, que por ahí nos decían también, que habíamos estado hablando con Rodillo, y demás, como que, tal vez el circuito patrimonial, que nosotros planteábamos, no era el único, que se podrían realizar otros, pero que les resultó interesante, la forma, porque nosotros planteábamos paradas, y demás, como que estaba bien justificado, pero bueno, tener en cuenta, también eso, de que no es la única variante, que existe. Claro, nosotros lo que le dijimos, es que bueno, nosotros planteamos el tema, del recorrido, general, al nivel ciudad, como es este, con QRs, y de recorrido independiente, y otro, con como una actividad, como nosotros le llamamos, de integración, entre lo que es, el perfil turístico, histórico, y comercial, y, y, o sea, se determina, por lo que es la cercanía, de los edificios, que obviamente, se pueden sumar, o modificar algunos, que no sean tan importantes. Claro, ustedes están, están planteando, un eco. Así, estoy, si, si, Tener los dos audios, prendidos, y se acopla. No, ya está. A mí, lo que me parece, recién ahora, lo que me parece, lo que me parece, en ese recorrido, que, o sea, es importante, estos puntos, donde, bueno, el IA, puede detenerse, y hacer un relato, de los edificios, pero, en ese mismo recorrido, hay algunos edificios, puntuales, que también se pueden, tocar, agrandando un poco, el recorrido, que tiene que ver, con, los, los bancos, o ex bancos, lo que es el edificio, del Banco Italia, que es un edificio, que se repite, casi en toda la ciudad, de la misma arquitectura, el Banco Nación, el Banco Entre Ríos, y otros, y otros lugares, donde, sería obligatorio, pasar en este recorrido, aunque, no sea una mención, específica, de su historia, de su característica, pero que podría, ampliar, lo que es ese, ese recorrido, no sé si han estado, con algún, con algún guía, de estos, que está haciendo, estas visitas, guiadas, a los fines de semana, a lo que se llama, Barrio San Sebastián, para ver que, bueno, si tocan todos estos puntos, si tocan algún punto más, o si alguno de estos, no, no lo están tocando, para ver más o menos, ellos que son guías turísticos, que están trabajando, en el centro histórico, que, cómo toman, cómo toman el tema. Sí, sí. Pero, a mí me parece que, que ustedes, esto lo pueden explicar, con, una pequeña memoria. Listo. En el que, en el que agreguen, que se pueden, digamos, estas instituciones, que dice Guillermo, que en general, han tenido una imagen institucional, en todo el país, ¿no? Tanto el Banco Naciones, Banco Naciones sobre todo, me parece que, bueno, es un ejemplo, de una arquitectura institucional, se puede hacer una referencia, y que tiene que ver, con, con, la articulación, de concepción del Uruguay, en un sistema más amplio, ¿no? Sobre todo, estos que son servicios nacionales, o los que son servicios provinciales, lo mismo, ¿no? Me parece que sí, se puede hacer una referencia, pero, está claro, que, ustedes, están eligiendo, una matriz, de edificios significativos, lo que tienen que poner, en esa memoria, que está abierto, porque, y está abierta, que se incorporen, digamos, en nuevos ejemplos patrimoniales, que forman parte, de una tema más amplia, como los servicios públicos, que están conectados, como los bancarios, o financieros, o mismo, los que están conectados, a la misma provincia, no sé, los tribunales, y otros que están ligados, sí, a, a historias, porque, es muy importante algo, que tiene una arquitectura, lo mejor que no es de calidad, ejemplo, la casa de Maradona, en la villa, ¿no? La casa de Maradona, en la villa, es importante, porque nació Maradona, es una casa, de prácticamente, un living, un comedor, y un solo dormitorio, cajón, de una calidad, de construcción, baja, sin embargo, tiene valor, en sí mismo, por lo que significa, para Villa Fiorito, digamos, y porque siempre volvió, digamos, entonces, vos podés tener, un edificio, que aparezca, yo, por ejemplo, ¿no? En Stanford, la casa donde nació, o donde vivió, gran parte de su vida, Shakespeare, es una payosa, ¿no? Es una casa con techo de paja, bajísima, pero vale porque vivió ahí, digamos, entonces, no solamente, porque es arquitectura institucional, o porque pasó un hecho histórico, sino porque, se produjo, digamos, el santuario de la difunta Correa, en San Juan, ¿no? es porque es un lugar de peregrinación, y uno puede, puede tener lugares que, que ahora no están identificados y que surjan, está, no es algo muerto, es algo activo, vivo, surgen nuevas significaciones, cada vez, la ciudad está viva, y los significados también, entonces, yo creo que, hay una matiz, estos edificios institucionales, como dice Guille, pero también hay otra, que es, porque hubo un personaje histórico de importancia, o sea, esto de la, de, de Frondizi, que decía Pepo, ¿no? No sé, en qué lugar estuvo Frondizi, suponte que, Frondizi, al lado del Cine Rex, al lado del Cine Rex, bueno, hay, 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 hay diferentes significados, y diferentes matrices, yo pienso que cuanto más identifiquemos, más recorridos se pueden armar, y, y yo les puedo decir, por ejemplo, en, en, en Londres, que es el lugar que más visité, así, con recorridos históricos, hay recorridos de personajes, uno recorre la Londres de Oliver Twist, uno recorre la, la Londres de Pickwick de Dickens, entonces, uno recorre los lugares que estaban recorridos en esa novela, ¿sí? Entonces, eh, hay múltiples recorridos, y esos recorridos también están marcados, están marcados, el recorrido del personaje, digamos, eh, acá podría ser el recorrido urquisista, por ejemplo, eh, podríamos tener el recorrido, recortando todo lo que tiene que ver con urquisa, y dejando el resto del marco, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, y hay que ponerlo en ese texto, este es un recorrido de monumentos, pero hay múltiples recorridos de carácter histórico, que pueden seguir a un personaje, o pueden seguir a una ficción también, ¿sí? ¿Entienden? Sí, sí. y que es algo vivo el tema de los recorridos, no que esto es fijo y definitivo, sino que se va enriqueciendo y que hay alternativas, me parece que ustedes tendrían que plantearlo, esta es una alternativa entre muchas otras, que esta alternativa de ustedes están tomando, ¿cómo eligieron? ustedes tienen que decir con qué criterio eligieron este recorrido, y que puede haber otros, ¿sí? Y entonces plantear otros recorridos posibles, aunque sea con los títulos, porque si no queda algo muy básico, y la verdad que el tema de los recorridos es algo muy rico, es algo muy rico y muy cambiante, miren, en Berlín hay algo que se llama Berlín Walks, Berlín Walks, entonces uno se engancha para hacer caminatas, y hay caminatas temáticas, y esas caminatas temáticas son múltiples, suponete que te hagan una caminata temática de la concepción de la delfina, y hasta te inventan la historia de lo que pasó con un personaje, ¿sí? ¿Entienden? Sí, sí. Entonces creo que tienen que hacer una memoria, que digan que esto es una posibilidad entre muchas otras, ¿sí? No que es el recorrido. ¿Me explico? Claro, sí, sí. Bueno, decidamos. Sí, bueno, también por eso nos pareció interesante el tema de, que Walter Magri, que está en el tema de patrimonio, nos invite a, porque eso quiere decir que ellos no lo ven tampoco como algo terminado, como algo estático, sino como que es algo que se va sumando, ¿no? A mí me parece buena la invitación, y si a ustedes les interesa el tema, es bueno participar para aprender y para estar en un proyecto urbano, porque el proyecto de los recorridos históricos es parte del proyecto urbano, no solo de revalorización, sino de lectura de la ciudad, ¿sí? La revaloriza con una lectura que tiene de los espacios públicos, de la significación que adquieren por lo que sucedió en esos espacios, ¿sí? Esto de las caminatas temáticas, en muchas ciudades es algo esencial, ¿no? Por ejemplo, la concepción, uno supone que empiece a tener carácter histórico el Kuki Silva, y que hiciéramos la ciudad del Kuki, la ciudad del pintor Silva, que se vuelva muy famoso, ¿cuáles serían los recorridos de la ciudad del pintor Silva? No sé si me explico. Que nosotros lo conocemos, lo conocimos, habría que rescatar la historia. Y entonces, ¿qué pasó en cada lugar? ¿Y qué relación tenía con, no sé yo, con los bares? ¿O qué relación tenía con la playa? ¿O qué relación tenía con su casita? Y esa casita, que de repente tendría que salvarse, y se tendría que convertir en un lugar histórico, y tendría un elemento fundamental, la bañera que tenía en el fondo, ¿entienden? De repente, si el Kuki se convirtiera en un personaje histórico de la ciudad, ¿me explico? Que a mí me encantaría. Bueno, y después con respecto al patio de comida, creo que el que mayor aportó fue Rodrigo. Le pareció súper interesante, sobre todo porque es una propuesta de carácter fijo, pero se puede retirar muy fácilmente, sin demolición. Entonces le otorga una alternativa viable al terreno, para evitar el terreno ocioso. y brindar un servicio de calidad a la ciudad. Eso se lo podrían ofrecer al propietario, me parece que estaría chocho de poder darle un uso, y me parece que esto pasa con muchos de los lugares que se usan, por ejemplo en Múnich, para hacer patios de la cerveza. Muchos son convenios con los propietarios. Me parece que es fantástico. Y eso se lo podrían ofrecer al propietario. con el proyecto. Es muy interesante. De hecho, forma parte de una nueva tendencia en emprendimientos gastronómicos, en los que hay un... no sé cómo llamarlo. Alguien que coordina todo el proceso, digamos, y que terceriza locales y les cobra una renta diaria, incluso. Sí, a los puestos. Es interesante, digamos. Ya tenemos dos en la ciudad. Sí. Ese entendió lo que es la renta del sueño. Zonas centrales para preservar los terrenos y también, digamos, tal vez como uso que puede llegar a constituirse en permanente en su ciudad, en Buenos Aires, por el incentivo que hubo. Mucho tiempo los estacionamientos terminó siendo un barbecho del terreno, pero un servicio, ¿no? Y me parece que esto es todavía más interesante. Un uso comercial a cielo abierto que un poco se da acá en un predio grande, pero se da así con fat tracks en el hipódromo, ¿no? Que es lo que... Una de las actividades que más se visita en el hipódromo es cuando se alman estos patios de comidas. Y acá en estos terrenos, en espacio urbano, es un muy buen uso temporario del terreno. ¿Sí? Y hasta tanto, y bueno, y hasta tanto también se vaya adecuando a la normativa, porque yo creo que las ciudades intermedias como las nuestras no es bueno digamos densidades demasiado intensas en el centro, digamos. Hay que encontrarlas como claramente las densidades adecuadas, ¿no? Bueno, uno de los proyectos en definitiva acá, lo que está funcionando ahora, era un depósito que estaba desocupado, y que por las dimensiones no creo que hubiese sido muy fácil alquilarlo y poderle sacar el provecho de otra forma que como se hizo ahora con esta especie de food truck dentro del lote y su alquilar cada uno de los food truck a un emprendedor distinto. Claro, eso funciona, eso funciona y funciona muy bien y eso hace mucho, por ejemplo, en Munich hace mucho que funciona con los famosos patios de cerveza, ¿entienden? son de ese tipo de emprendimiento, son privados, ¿sí? Y funciona muy bien. Bueno, sigamos. Era como conseguirle un novio, era difícil, entonces consiguieron cuatro o cinco novios al terreno. Está bueno, bueno, ¿quién más? Sigamos así, barremos los seis. Es importante que para la entrega esté pulida la parte que ustedes hicieron como presentación global. En la entrega nosotros necesitamos que el proyecto de intervención del centro esté bien pasado, que no esté con la memoria y esto se tiene que poner de acuerdo hasta la entrega, ¿sí? ¿Vieron eso que se presentó como encuadre? Esto es parte troncal de la entrega, no son seis entregas, es una entrega con seis detalles, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, lo que faltó que fueron algunas críticas que recibimos al final cuando estuvimos con Pepo, Kika, Verónica, es el tema de no tener en la presentación la integración de todos los proyectos, ¿no? Era como que un poco en la presentación se había hecho al principio hablado de Supermanzana y pasó toda la presentación, todos los trabajos y en ningún momento se dio efectivamente la Supermanzana cómo funcionaban en todos los proyectos que había en el sector a trabajar, entonces eso como quedó faltando al principio para que se pueda entender después lo que era cada proyecto urbano en cada Supermanzana y cómo funcionaba A ver, ¿qué es lo que tenemos nosotros para todo el proyecto? Para todo el proyecto está el diagnóstico, después está la propuesta donde hay diferentes nodos de Supermanzana, estos nodos, muy bien, pongamos el collage de nodos, uno, dos, tres, cuatro y cada uno después tiene su detalle, está muy bien. Y hay edificios y núcleos de actividad, uno es el terreno de la calesita, otro es el mercado, otro es el gimnasio, tenemos nodos de actividad que están propuestos, esto tiene que estar todo en el plano general que es el plano del proyecto que ustedes están proponiendo con alternativas de espacio urbano de manejo digamos del espacio público en las Supermanzanas que tiene alternativas y esto también hay que plantearlo, hay que poner las distintas alternativas y ese es el plano general, así que nosotros vamos a tener la entrega con el plano general al cual estén referenciados los planos particulares. ¿Estamos de acuerdo? Sí, nosotros creo que habíamos entendido mal o por lo menos yo había entendido que era una teníamos una presentación general y después cada uno su proyecto, por eso lo hicimos así. está bien, pero falta el plano que cose todo a nivel urbano, tenemos solo lo que está general es el diagnóstico, pero no tenemos el general de la propuesta, sí el general de la propuesta del trazado de las Supermanzanas, pero no los proyectos pegados en ese plano. Claro, lo que yo dije hoy en el chat, a ver si logro hacerme entender, es lo siguiente, en la presentación general que ustedes hicieron al taller no quedó claro, o sea, hay una diapositiva recuerdo que dice diagnóstico y luego aparecieron unas imágenes pero ¿cuál es el diagnóstico? No queda claro. ¿Cuáles son los objetivos generales de la propuesta? Más allá de los específicos que tenga cada proyecto urbano. ¿Cuál es la propuesta general? Más allá del escenario de movilidad y la Supermanzana, es un poco la sumatoria de todo. Esas tres cosas en el encuadre general no quedó del todo claro y eso creo que para la entrega final y para el coloquio tiene que estar más claramente explicitado. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son los problemas y potencialidades que ustedes encontraron? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Cuáles son los objetivos generales del proyecto? Más allá de los específicos que después tendrán que estar detallados en cada propuesta particular y cuál es la propuesta general que se enmarca en un escenario de movilidad y que se enmarca en un sistema de Supermanzana pero que es una propuesta para el centro. Acá no nos metemos en la cantera 25. Este es un plan de sector, digamos, un proyecto urbano integral para el centro histórico de la ciudad. Eso es lo que voy a hacer. Claro, esta propuesta integral del centro histórico así llamada propuesta integral para el centro histórico tiene unos objetivos que son previos al diagnóstico, ¿no? Hay unos objetivos que orientaron el diagnóstico. Estos objetivos que orientaron el diagnóstico porque si no, yo no sé lo que busco. ¿Que buscaron qué? ¿Sí? Buscaron lo que había de patrimonial, buscaron, digamos, los lotes vacantes, buscaron el estado de la forestación, mostraron la calidad del espacio público, todo lo que ustedes relevaron. Eso que se relevó tuvo por debajo unos objetivos de este relevamiento, que era la puesta en valor y la mejora funcional y la preservación también de aquello que es de interés del centro histórico de Concepción del Uruguay que tiene digamos valor patrimonial histórico funcional y que todavía como se comprobó no es un centro degradado, es un centro que puede llegar a degradarse y puede llegar si se sigue manteniendo la retención especulativa del lote vacante, digamos, ¿sí? Y eso aumenta porque entonces puede pasar lo que pasó en San Telmo, digamos, se puede congelar y eso es la degradación, digamos, ¿no? Entonces, creo que, digamos, lo que ustedes hicieron hay que traducirlo en una memoria descriptiva que eso les va a ordenar todo y en esa memoria descriptiva hay un plano de propositivo matriz que es en el cual en función a todo este trabajo de diagnóstico ustedes llegaron a una estructura digamos de supermanzanas que generaron espacios residenciales y generaron circuitos históricos y generaron nodos de actividad y generaron diseño de espacio público al interior de estas supermanzanas protegidas residenciales o comerciales y ustedes tienen diferentes tipos de nodos en esas supermanzanas que algunos son de carácter más residencial y otros son de carácter más comercial digamos ¿sí? Sí, lo que deberíamos hacer y le hablo a los chicos digamos es dividirnos y capaz por ejemplo que un grupo se encargue de unir todo así queda todo bien que otro grupo se encargue del diagnóstico porque si no al final termina siendo o todo el mismo grupo o nadie termina haciendo nada me parece que lo mejor va a ser organizarnos y estaría bueno que un grupo se encargue solamente de unir porque lleva mucho tiempo y no es tan fácil yo creo que lo que tienen que hacer y como hemos obtenido excelentes resultados por ejemplo el año pasado en este proyecto que después terminó ganando la beca es armar el índice de esa memoria descriptiva y digamos repartirse las tareas ¿sí? ¿está bien? repartirse las tareas como vos decís Celeste digamos hay unas tareas del plano de diagnóstico que más o menos está hecho y otra del plano propositivo ¿sí? y ese plano propositivo la propuesta que es al año 2030 con todos los nodos y con los centros de actividad y con las forestaciones esto tiene que estar como plano de propuesta ¿sí? Sí sí, sí nos vamos a tener que organizar porque si todos queremos hacer todo no, todos no pueden hacer todo son una gran consultora se tienen que dividir la tarea ¿sí? Bien bueno mostramos lo nuestro y después les va a encantar porque para todo el equipo el trabajo va a ser una carta de presentación porque ustedes se tienen que nutrir del trabajo de todos digamos así como se logró digamos juntar los pedacitos en un diagnóstico general ahora se tiene que juntar la propuesta en una propuesta general no solo el trazado de las supermanzanas hay que pegar todo ¿sí? Bien bueno a ver tenemos forestación tenemos nodos tenemos edificios significativos que van a disparar procesos en los diferentes sectores yo creo que es muy rico el proyecto ¿sí? es muy rico el proyecto bueno nosotros en general no tuvimos muchas críticas de nuestro proyecto en particular del terreno ocioso sino que lo que más se charló en nuestro stand y en nuestro puesto fue de las supermanzanas de cómo se manejan y cuestiones en relación a eso ¿y la gente qué opinó de las supermanzanas y el funcionamiento? ahí voy pero los tenemos acá anotados bueno el tema más recurrente lo que más preocupaba y la mayoría de las preguntas una vez que entendían cómo funcionaba la supermanzana era el tema de si había suficiente estacionamiento ya que lo íbamos a sacar para líneas de colectivos o bicisendas o en el interior ese era un tema supergeneral y dónde va a estacionar la gente la gente que vive la gente que va y también preguntaban cómo iba a ser cuando haya eventos tipo ferias eventos de la escuela por ejemplo un acto la normal dónde estacionan todos los padres o chicos que van a un acto entendés como que ese creo que era la mayoría de las preocupaciones todos preguntaban el tema de estacionamientos después otra de las dudas que surgieron que esta tampoco la pudimos responder que en realidad no nos habíamos planteado era cómo funciona la supermanzana en la noche o sea el tema de la seguridad porque lo que nos planteábamos sobre todo las mujeres cuando andás caminando de noche es que uno quiere andar por calles transitadas porque se siente insegura entonces cómo sería toda esa peatonalización en la noche por más de que haya iluminación como es el tema de la seguridad nocturna eso fueron en cuanto a cuestiones de dudas o más a la parte crítica después también surgieron los temas de debate como positivos el tema de la supermanzana que resolvía mucho para la gente con discapacidades que se pueda mover al estar nivelado como que era re beneficioso para que tengan como estas células para moverse tipo minibarrios sin tener desniveles eso lo veían muy positivo y también no solo para gente con discapacidades sino la gente de la tercera edad esto de que no tenga que andar subiendo y bajando cordones sobre todo en concepción que son tan altos que se puedan mover con tranquilidad y sin vehículos dentro de las manzanas esto lo tomaban como muy positivo y los cochecitos de bebé y todo lo que incluya claro las ruedas también salió en esto el tema de que bueno en nuestro caso no sé si se ven nosotros diseñamos los nodos y todos los encuentros con formas curvas fuimos diseñando también la terraza nuestra a ver si se ve tiene muchas curvas y muchas chicas destacaron lo positivo de esto a la hora de manejarse justamente con silla de ruedas o cochecitos como que era más ergonométrico para moverse para circular eso lo destacaron como positivo bueno después también destacaron mucho el plan de movilidad porque hoy en día es un desastre el colectivo y no llega a todos lados así que ese también fue un tema como debate si se implementaban más líneas cómo funcionarían esto de la conectividad porque se charló mucho el tema de dejar un poco el motor que es algo que tiene tan instaurada la ciudad el andar en auto y pasar a otros medios o algo más colectivo bueno debatimos mucho esto del cambio cultural también que sería para la gente o sea cómo sería la experiencia realmente cómo lo tomaría la gente que está tan acostumbrada a moverse en auto a todos lados como que tendría que ser un proceso de adaptación ¿no? claro porque nos preguntaban si en otras experiencias que se habían hecho digamos si había resultados de estadísticas o encuestas a ver de cómo lo tomó la gente si fue positivo en qué le mejoró en qué inconveniente estuvo claro para no repetir mismos errores también como si ya había ahí un resumen de otras experiencias yo creo que hay muchas ciudades importantes sobre todo las que funcionan más basadas en la bicicleta ¿viste? las holandesas las danesas realmente lo que al sacar la motorización digamos para trayectos cortos ganan muchísimo la calidad ambiental ¿no? y creo que el hecho de descarbonizar el hecho de generar menos gases contaminantes de efecto invernadero hace que esto se tenga que hacer independientemente la cultura del automóvil es una cultura del automóvil hoy no eléctrico ¿no? es una cultura que no solamente el auto en sí también los neumáticos y todos los polvos de los todo lo que es derivado del petróleo que tiene fecha de defunción no puede seguir eternamente ¿sí? no podemos no vamos a tener eternamente estos hidrocarburos para quemar o mismo las las llantas y los que se porque nosotros tenemos miles de partículas que estos estos móviles generan en las ciudades ¿no? ¿sí? no solamente por los caños de escape sino también por por pequeñas la destrucción que se va haciendo de las propias cubiertas ¿sí? ¿entienden? sí, sí nosotros sí cuando hablábamos el tema de esto tiene que cambiar independientemente de que la persona la gente le preocupaba más como lo tomaría la gente de la ciudad ¿no? o sea ¿cómo sería aplicarlo si realmente la gente por eso digo pero esto va esto va cambiando porque para los trayectos cortos la gente va a empezar a usar más bici y esto la gente de la bici la va a empezar a usar más por salud digamos ¿no? o el transporte el transporte de digamos tipo cabify o compartido digamos ¿no? entonces hoy las aplicaciones hacen que haya un mejor uso suponte de lo que puede hacer el automóvil para trasladarte porque tenés que hacer un trayecto más o menos largo pero el uso no motorizado va ganando terreno ¿sí? va ganando terreno en muchas ciudades ya te digo las holandesas las danesas ¿sí? pero después va a ser como como se va a imponer por un problema por un problema de que no va a haber más combustibles fósiles ¿sí? y que va a deber va a haber que hacerlo digamos ¿sí? la cercanía va a ser un mandato el estado atmosférico y el cambio climático te van a obligar a no usar más este tipo de combustibles ¿sí? sí otra cosa que también nos comentaba la gente que fue una chica que nos decía que ella pone en la plata la ciudad la invita mucho más a caminar ella puede caminar muchas cuadras y no se siente tan agobiada como acá que no tenés árboles no tenés sombra no te encontrás con un parque o una plaza cada tres cuatro cuadras no sé es como que la ciudad no te invita a caminarla esa es una muy buena sugerencia hoy no podés caminar porque te abraza la ciudad te mata ¿sí? entonces tenés que mejorar la forestación esa es una muy buena sugerencia está claro que la ciudad está forestada vas a caminar más ¿sí? sí, sí ella nos comparaba de ella viviendo en la plata caminaba grandes distancias y acá no camina ni diez cuadras porque claro porque te abrazas terminás terminás calcinado sí, sí por eso le gustó mucho esta propuesta aparte con todo el arbolado que proponemos con los nodos y todo te invita más a caminarla y a recorrerla muy bien sí, también pongan todo esto esto que registraron pónganlo los temores hagan una memoria incorporen esto en la memoria muy importante ¿no? ok también estuvimos charlando el tema que preguntaban cómo serían casos de incendio ambulancia policía o sea como que les costó entender cómo funciona la supermanzana y el ingreso del auto adentro así que bueno todo esto lo estuvimos explicando con el ejemplo de la clínica uruguay la escuela normal o diferentes lugares eso también fue un tema que se charló y lo último que tenemos anotado que preguntaron sería cómo se aplicaría esto en la vida real o sea cómo serían las etapas si se aplica primero en el centro o en barrios periféricos o sea cómo sería porque claro como que no es algo que se implanta un día para otro sino cómo sería el proceso o cómo ha sido en otras ciudades para que llegue a funcionar bien y bueno después queríamos mostrar el video que mostramos que no lo tenemos acá en el Power ah bueno estas son buenas imágenes si vamos a mostrar el video ah lo mostras vos Martín si a ver vos mientras aprovecho para decirles algo que la otra vez me pasó y ahora lo vi y que acá lo veo de nuevo que es el tema de la bicicenda ahí a la derecha donde pusieron la bicicenda es donde va el estacionamiento vehicular por lo cual toda la bicicenda deberá ir del lado izquierdo y ustedes habían hablado de bicicenda de doble mano yo establecería de mano única por el ancho de calle que tenemos entonces ocuparíamos un metro y medio si no si tenemos que hacerla de doble mano ya tenemos que hacer dos metros cuarenta y eso más el estacionamiento más el paso del automóvil se dificulta bastante bueno lo vamos a modificar entonces vamos a anotar bueno bueno este es un video pero se ve bastante trabado me parece si lo que hicimos fue agregar el tema de la señalística porque en el taller surgió el hecho de que malinterpretaban lo que es una vía rápida y creían que se podía andar a una gran velocidad y que no que eso ocasionaría muchos accidentes entonces se nos ocurrió actualizar el 3D y poner señales sobre cuando se debe doblar a una supermanzana cuáles son las velocidades que se pueden transitar por ahí como para que quede más clara la propuesta claro confundían vía rápida con que podías ir tipo avenida no sé no está bien Martín bueno perdón qué quiere mostrar no le voy a mostrar donde actualizamos las señales ahí se puede ver acá cuando se ola la supermanzana sobre la vía rápida y cuando ingresa la velocidad a la que se debe transitar así que haga todo más claro porque si no sería todo muy confuso para alguien que no conoce el nuevo escenario nosotros lo que es la propuesta en sí del estacionamiento no le hicimos cambios porque no no tuvimos crítica en cuanto al edificio en sí todo lo que nos plantearon fue sobre la supermanzana estaban muy interesados en ver cómo funcionaba entonces bueno explicamos bien cómo funcionaba y surgieron todas estas dudas digamos si bien vieron el edificio les pareció súper interesante el tema de la terraza y bueno también el tema de las vías y los diferentes sectores y todo repositivo los comentarios por eso no tuvimos ahí la imagen de noche deja de compartir y vamos a mostrar por último unos renders que hicimos y eso sería bueno agregamos estos renders ¿se ven? sí en cuanto al tema de implementación también esto es progresivo en cuanto a que tiene que estar relacionado también directamente con el tema de la problemática del automóvil que me parece que la mayoría de las mesas es algo que preocupaba esto es un plan que no se van a hacer las 16 supermanzanas en un año sino que esto es progresivo entonces la gente también se va adecuando al funcionamiento de una supermanzana para cuando arrancamos con la segunda supermanzana y ya se empieza a ordenar todo el tema del tránsito y paralelamente a esto tiene que empezar a funcionar el sistema de movilidad en toda la ciudad en cuanto al transporte público en cuanto a la bicicenda también aprovecho mientras pasan las imágenes que hubo este debate final con la gente de Turismo que después nos quedamos un poco hablando con Verónica ahí porque ya ha pasado que la gente de Turismo lo había planteado a los municipios años anteriores y algo me parece que hablamos en el grupo de cátedra también en cuanto a esta idea de la gente de Turismo que es la misma idea que tiene la gente de querer llegar con el vehículo al comercio donde va a comprar y la gente de Turismo llegar al centro histórico con los colectivos de Gran Porta esto es algo que no pasa en ninguna parte del mundo todos los centros históricos están protegidos y el transporte público ya sea de los micro esto de dos pisos o las pequeñas combis en ningún lado llegan hasta los centros históricos tienen lugares de estacionamiento especiales tienen horarios también o sea tienen minutos en los hoteles para poder bajar todo el pasaje tenés 5 o 10 minutos que si no llega la policía municipal y te cobra una multa tenés lugares de estacionamiento fuera de los centros históricos donde también tenés 10 o 15 minutos para bajar el pasaje y después no más de media hora de espera para volver a subir el pasaje o sea son cosas que están que no no es como decía la gente de turismo que hay que podar los árboles de la avenida para que los productivos puedan pasar esto si bien se estructura un circuito para que los micros de larga distancia lleguen a un punto y ese punto haya distintas formas de transferencia si está cerca del casco histórico se hace caminando si está lejos del casco histórico a veces hay pequeños colectivos que son públicos que llevan a los contingentes hasta los cascos históricos pero esto es algo que en todas partes del mundo existe o sea no se entra con los micros de grande distancia a esos lugares y hay todo un sistema armado para eso y lo que vi es que no no se notaban muy receptivos con las propuestas digamos porque como que no aceptaban esto de dejar el colectivo claro son muy cerrados a eso muy cerrados a decir no si no llevamos el colectivo hasta la puerta del colegio se van a Colón como muy cerrados bueno Colón yo hice una referencia a Colón no da para empezar a debatir pero Colón no deja entrar a los colectivos tampoco como será la 12 de abril o sea Colón tiene dos recorridos para uno para micro de larga distancia y otro para pequeñas combis tiene lugares de estacionamiento y para bajar y para bajar pasajeros no es que cualquiera puede entrar por cualquier lado y hacer cualquier recorrido eso también está por ordenanza establecido claro o sea que no es que a Colón van y a otros lugares en Colonia por ejemplo del Sacramento que tiene 22.000 habitantes está el recorrido del bus turístico que es por las grandes avenidas y te deja en paradas donde vos siempre tiene un recorrido que vos podés subir y bajar y tenés como en las grandes ciudades eso para que después sigas a pie ¿sí? y después tenés los carritos de golf que se alquilan para que eléctricos que se alquilan para que vos andes por los carritos por las zonas peatonales podés andar con los carritos de golf ¿sí? podés andar por las calles y por las peatonales entonces hay carritos de golf de menos plazas y más plazas y después en algunos lugares hay bicitaxis en algunas ciudades como o los los cocaxis como en Cuba pero por ejemplo en Hamburgo una ciudad súper modernísima hay bicitaxis ¿sí? en la zona peatonal de la nueva de los docks ¿sí? vaya compartiendo el próximo grupo mientras sí o sea ahí estaba hablando con con Verónica después que bueno esa es una discusión que tiene la gente de turismo con el municipio de hace años y es como que no hay pero la gente de turismo ¿quién? ¿qué gente de turismo? ¿quiénes son? los guías de turismo parece que hay una asociación de turismo Pepo no que la que está pero esos esos guías de turismo habría que justamente lo que tendríamos que hacer es organizar algún tipo de de foro el automóvil en los centros históricos y que venga la gente de Colonia que se haga un debate porque no puede ser que sean tan cerrados o te están equivocando en la formación o la formación es mala porque no llegan no llegan o sea hay gente que conoce del tema y que ha viajado y obviamente tiene conocimiento de que ¿y por qué tienen esta postura? no sé no sé la verdad que me llamó la atención ¿es gente joven o gente mayor? no gente mayor pero gente que es viajada y que conoce cómo se maneja este tema en otra parte del mundo o sea no es alguien que pueda decir que no conoce el tema pero no llegás con el micro a ningún lado a ningún lado a ningún lado es más después hablábamos con Verónica como ser que está bien es otra cosa ¿no? pero cuando vas a Roma los hoteles están pero a horas de lo que son los centros históricos y cuando vas con el micro está en ese lugar para en lugares lejísimos que después tenés que patear los micros turísticos son hip hop vos subís y bajás entonces vas y en cada punto tenés un circuito peatonal no te llevan hasta el punto ningún lado ningún lado son todas hip hop subir bajar subir bajar vos vas subiendo y bajando y a veces son para un día para todo el día o a veces lo podés sacar para la semana que lo vas haciendo como vas pudiendo haces un sector un día otro sector otro día bueno sigamos estos comentarios chicas cuando ustedes que trabajaron en este tema mismo traten de en la memoria poner esto ¿no? que hubo críticas y que esto es algo que debería trabajarse no nieguen las críticas y pongan digamos que hay numerosos antecedentes en ciudades intermedias con zonas donde digamos hay un circuito turístico y los guías trabajan a pie son famosos los 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 berlíwalks en ciudades enormes los guías se manejan con transporte público ¿sí? así que o hacen guías digamos guías con con bici me parece que hay un problema en concepción del uruguay debe ser no sé por qué pueden haber viajado pero pueden haber viajado hace mucho hay un cambio cultural muy importante pueden haber viajado pero no no últimamente sigamos seguí otra más Cami así le mostramos lo que no vio dale bueno a nosotros nos pasó más o menos como a las chicas la gente que llegaba a nuestra mesa le gustó mucho la idea de ese pasaje cultural comercial y que era abierto la gente nos contaba que anteriormente esa parte ya estaba abierta y después hace pocos años digamos se cerró y nunca más pudieron entrar digamos la gente y cuando vieron el digamos el proyecto le gustó que hayamos abierto de nuevo y se habían dicho nosotros cuando lo miramos cuando lo vimos ahí en pantalla dijimos mirá que bueno que hayan tenido la misma idea y también lo que rescataron también fue el tema de conservar lo que era la RIS porque le parecía que era muy importante y el tema también de reubicar los locales que no solamente los hayamos sacado directamente otra cosa que le gustó era el tema de ¿cómo era? Ah, lo de la radio eso le pareció algo raro porque nunca lo habían propuesto antes o nunca lo habían escuchado y le pareció interesante que tenga una radio y justamente también que tenga como una conexión y también que exista lo que era la terraza accesible de la RIS eso es el que mayor todo lo tomaron como positivo el tema de la terraza de la RIS sí le gustó porque actualmente no está digamos otra cosa bueno pasarle los renders que la profe no vio bueno habíamos hecho algunos renders esos eran los que había mostrado nosotros escuchamos lo que le dijo al grupo de Tomás con el tema de cerrar para cerrar digamos límites y que nosotros no habíamos puesto a pensar eso pero después quedamos como que cada local que nosotros tenemos o cada sección digamos que están ahí en ese proyecto ya tiene como una un cerraje digamos propio sí pero el tema el tema el tema es como que no que te quede un recóndito que se te meta gente a lo mejor tiene que tener un cierre los cierres también pueden ser digamos de noche digamos muchos espacios públicos vieron las pocket parks las pequeñas plazas de Nueva York se pueden cerrar pero en general las hacen digamos como de guillotina que pueden ir o pueden ir digamos dentro del piso pero tienen que tener digamos un tipo de cerramiento porque saben que pasa lo van a tener vandalizado sí claro sí una especie de reja algo una reja una reja que se digamos que vaya al subsuelo que suba y baje hacia el subsuelo ¿sí? ok ¿entienden? sí sí ok le vamos a agregar entonces eso está en las guías de los parques de Nueva York se pueden cerrar y tienen que abrirse porque vos tenés que proteger ese equipamiento de noche ¿sí? claro sí bueno y después lo de la propuesta de Nodo le gustó que era cultural que esos otros chicos no lo habían visto en las otras mesas y que estaba bueno esa conexión entre los distintos lugares distintos sectores patrimoniales digamos edificios patrimoniales perdón le gustó que cada vez que iba caminando iba encontrando alguna cosa y iba siguiendo con el nodo cultural también puede ser un nodo de biblioteca abierta ¿viste? podés tener muchos usos en el nodo ese ¿no? sí eso le da un carácter mucho más vivible al centro ¿no? eso se ve muy lindo bueno sigamos falta poquito miren que el pepo se tiene que ir y nos va a pegar ah esto esto lo modificamos de la otra vez que estaba mal ah sí 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 en base a los links que nos pasaron lo que le incorporamos fue esto de que exista un suelo calificado digamos para protección de vivienda oficial y y bueno que tenga un toque máximo de rentas para asegurar que puedan acceder también a los sectores vulnerables y que bueno también una cooperativa y al que ya teníamos de de destinar fondos para rehabilitación de vivienda también le sumamos esto porque vimos que que también en algunos casos en que mueren abandonados que también nos puedan iniciar una cooperativa eso fue lo que modificamos ahora es muy bueno que que si ustedes ven la normativa última después se las mando que sacó el mes este mes la secretaría de hábitat es está el tema este de 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 lucicapión por no uso no no porque digamos el inmueble abandonado a veces hay inmuebles abandonados realmente que que pueden revertir para uso público y uno puede decir que todo suelo que que es una herencia vacante o un inmueble con presión de abandono pueda ser destinado a lo mejor en nuestro código civil nuevo tenemos derecho de superficie o puede ser destinado para cooperativa siempre planteando que este suelo sea usado para vivienda de sectores medios y medios bajos para mantener la diversidad digamos si es vivienda cooperativa vas a tener un buen mantenimiento y yo creo que en el marco de de la vivienda cooperativa o la vivienda de alquiler social que tenga mantenimiento público uno garantiza que no se tuburice ¿entienden? la idea es que la gente tenga acceso a buena vivienda no a un espacio tuburizado digamos como a veces pasa con la vivienda social o sea me parece que en ese sentido o es cooperativa o es alquiler social con control y mantenimiento público digamos ¿sí? claro sí la idea no es que se tuburice el centro bueno sigamos ¿quién falta chiquis? quedan dos grupos antes que empiece y nos dejen solos las vemos a todos y después ya quedamos cualquier duda por chat nos preguntan bueno nosotros somos el grupo del jardín materno infantil y una de las cosas que más surgió digamos en el taller participativo fue el tema de que por qué planteábamos talleres en lugar de que sean digamos como de que los dejáramos así como espacios flexibles digamos o sea una de las opiniones que tuvo un muchacho fue que le parecía que en lugar de talleres tendrían que ser co-working con un gimnasio y duchas porque era lo que más iba digamos con el centro y después también a raíz de esa conversación también surgió de otra persona de sugerirnos que podrían en vez de ser digamos como digamos ser espacios así abiertos flexibles que un tiempo cumplan como co-working otro tiempo si se necesitan talleres que sean taller pero que sea como algún espacio que sean espacios flexibles que se adapten según la necesidad de la ciudad digamos ¿qué concluyeron ustedes en la propuesta? ¿cómo quedó? nosotros estuvimos de acuerdo con eso digamos porque nos parecía que iba mejor también con el tema del jardín y que iba a tener más funcionamiento y el tema del jardín fue muy positivo y la verdad que todos estuvieron de acuerdo digamos los que estuvieron a nuestra mesa de que era muy necesario y que les encantó la idea de que en cuanto a los nodos también en cuanto a los nodos también lo único que por ahí nos preguntaron bueno nos preguntaron mucho sobre el tema del funcionamiento de la supermanzana y todo y por ahí si no era necesario incorporar bicisendas en el perfil de calle lo cual nosotros digamos la conclusión que sacamos es que si nos da la calle si incorporamos bicisendas chicos acá estás aclarando algo muy importante tengan cuidado con el lenguaje si usan textos españoles como referencia cuando es la renta acá es el alquiler digamos alquiler social cuando ellos hablan de renta se están refiriendo al alquiler entonces tengan cuidado en usar con el lenguaje nuestro no usar el lenguaje si fíjense lo puso Pepo en el chat comentáselo viva vos Pepo porque si no apagué el micrófono porque tengo voces infantiles pero era eso claro ten cuidado cuando son textos españoles renta es un término que puede significar muchas cosas en nuestro idioma pero en ese caso me parece que los españoles lo usan como alquiler vivienda protegida vivienda protegida tampoco es un término que nosotros tengamos en nuestro país nosotros tenemos hoy en la ley de alquiler es aún vigente aunque la quieren modificar está vigente el tema del alquiler social hablemos de alquiler social hablemos de alquiler social y si quieren nombren la última ley de alquiler es con el número que tiene vigencia nacional que plantean que se debe impulsar alquiler social porque nosotros vivienda protegida no tenemos pero alquiler social sí y entonces de alguna manera también ahora surgió con esto de la vivienda para la tercera edad esa vivienda para la tercera edad que es de propiedad pública es una especie de alquiler social también aquí me parece chicas que digamos que es lo que no entendieron de los talleres porque son talleres de formación lo que ustedes proponían ahí que es lo que no entienden no estaban muy de acuerdo con digamos como que les parecía que era más necesario en vez de decir que son talleres o que sean espacios flexibles que no solamente sean para jóvenes porque aclaramos que eran para jóvenes y adultos que también puedan usarse debido a que tienen ascensor y accesibilidad para la tercera edad como que sean espacios flexibles que se adapten digamos según la necesidad claro no escolarizado sino como un lugar abierto que pueda tener en distintos horarios gente de tercera edad gente joven gente mayor bueno muy bien pero eso que sería una una ¿qué nombre le pones a la institución? ¿qué nombre le pones a la institución? claro ese es el tema porque claro porque en sí los jardines funcionaría el jardín sí funcionaría como jardín lo que sería la otra parte pero lo otro que es formación continua yo vi por ejemplo en una ciudad la ciudad de Victoria que es la capital del País Vasco hay un centro de formación profesional que es para todas las edades Paulo Freire que es para adultos ancianos emigrantes excluidos es un centro de formación profesional abierto de escuela abierta por eso es no sé fíjense tienen que ponerle un nombre a servicio este piensen el nombre ¿qué es? ¿qué están proponiendo? bueno ¿sí? ¿qué están proponiendo? mírenlo fíjense en Victoria el centro Paulo Freire mírenlo porque es interesante a ver si se inspira bueno porque vieron que lo que se vio por ejemplo en la cantera y en los barrios que hay una cantidad de problemas de los chicos que dejan la escuela dejan la escuela primaria y no siguen estudiando y están como en la calle ¿no? y los centros de formación profesional a veces no logran captarlos ¿no? y los centros de formación profesional en Buenos Aires por ejemplo funcionan de noche en las escuelas primarias y juegan una labor muy importante ¿no? y ahí tienen en contraturno en las primarias de lo más variado yo me acuerdo un compañero arquitecto que había hecho curso de carpintería pequeña carpintería porque no tenían grandes máquinas pero tenían esas máquinas en algún tipo de espacio de una primaria en San Telmo y este hombre después estaba chocho con lo que había aprendido de carpintería ahí ¿no? en esa primaria en contraturno si ustedes entran en formación profesional de adultos en CABA hay una cantidad de talleres enormes y son para gente y son para gente de cualquier edad y son educación no formal ¿sí? ¿entienden? bien no dan un título de técnico en nada están haciendo una formación profesional ¿sí? sí, sí, sí sí se entiende digamos el tema es sacar a los jóvenes de la calle ¿no? y por ejemplo había desde peluquería vos te pones en formación de adultos en CABA por ejemplo tenés peluquería hacer peluches trabajo en madera hay souvenirs y tortas no sé hay de lo más variado que pueden tener salida laboral ¿no? vean el listado y vean la multiplicidad de talleres en diferentes horarios hay mucha oferta de cosas que la gente pueda generar su autoempleo ¿sí? ¿entienden? no es lo mismo si hacemos un centro de formación profesional abierto de educación abierta no es lo mismo que tener un centro de jubilados la tercera edad tiene otros espacios ¿sí? son la idea es lograr autoempleo por lo menos o la inclusión en empleo formal pero digamos formar digamos en alguna habilidad de producción es muy común es la las de digamos realmente de electricista electricista matriculado ¿sí? trabajos digamos para trabajar en cañerías plomero digamos hay de lo más variado el Suter también tiene muchos cursos y son cursos no formales ¿no? no es que tenés que hacer toda la escuela técnica y tenés un currículum que estudia física son de artesanías digamos ¿sí? ¿está bien? sí sí, sí se entiende sos un artesano que tiene una cierta gasista matriculado por ejemplo entonces no sé si Concepción del Uruguay tiene una oferta de talleres ¿tiene una oferta de talleres de formación profesional Pepo? pregunto en la Universidad Popular que funciona en la Escuela Avellaneda ahí hay de de refrigeración de repostería electricidad ¿en contraturno funciona? sí, sí a la noche en la Escuela Avellaneda cuando no hay clase a la noche ¿está en la Escuela de Aprendices también? en la Escuela de Aprendices pero me parece no sé la técnica en muchos cursos de costura había hasta lutería en un momento ¿y es suficiente la oferta que hay o hay demanda insuficiente? porque ustedes también podrían plantear que habría que hacer un estudio bien de la demanda digamos yo creo que quizás haya podría haber demanda sobre todo para cosas que ahora son más nuevas por ejemplo todo lo que es construcción en seco placas de yeso todo eso claro construcción en yeso plata no hay mucha gente que sepa hacerlo bien y hay demanda reparación de celulares por decirte algo ¿sí? sí, sí hay que hacer un análisis un estudio de educación no formal con la gente de educación no formal la educación no formal debe depender de la provincia ¿no? los docentes o del municipio la Universidad Popular es es autónoma digamos es como una ¿pero es provincial? no, no, no es es como una buen ejército bueno qué raro ¿no? no hay nada oficial hay en algunas escuelas hay en algunas escuelas algunos otros cursos que están dentro del área no formal de la provincia no del municipio de la provincia bueno ustedes traten de explorar algo y poner en la memoria que el programa no es definitivo pero de hecho cuando ustedes relevaron en el trabajo de la cantera en la escuela 110 ¿no detectaron que había algunos cursos ahí? claro en la 110 la que está ahí frente a Rocamora lo único que era para mayores de 18 años ahí o sea era limitado ustedes pueden ponerlo más o menos abierto ¿no? digamos en el sentido de que digamos sería una oferta complementaria con la que están prestando todas estas otras instituciones y cubriendo la oferta insatisfecha que por la localización es muy accesible ¿no? ¿sí? bien y bueno y en cuanto a lo de cartelería que era nosotros ya habíamos esto lo teníamos corregido que era la modificación de la ordenanza que proponíamos que esto es lo actual digamos y esto es a lo que apuntamos a ver no no pus digamos modificamos la ordenanza como no permitir los carteles móviles o los carteles fijos y perpendiculares en el cordón las columnas digamos empotradas en la en la vereda solamente están permitidas para la publicidad de la municipalidad que eso es lo que existe actualmente en Concepción y no para el comercio digamos para lo privado y también en cuanto a los carteles fijos a la pared todo para el tapicero ¿no es demasiado saliente ese cartel? Sí, eso fue digamos mostramos la situación actual ¿y lo normado? y digamos lo normado nosotros apuntamos a estos carteles y hicimos sugerencias porque la sugerencia salió de una de las clases presenciales que tuvimos que donde hablaban no queda claro no queda claro en la imagen anterior si eso está propuesto o está como diagnóstico que debe ser modificado digamos ¿entienden? porque el cartel no debería superar el tamaño de la vereda y ahí el que dice no sé el tapicero tiene una dimensión saliente que me parece que no es la que correspondería a la norma ustedes no pueden generar una confusión de este tipo en la imagen que proponen ¿sí? una cosa es lo diagnóstico y otra cosa es lo propositivo revisen bien ¿sí? bueno sigamos creo que Maru quería mostrar los demás render que ella no vio y ya terminamos así el Pepo lo dejamos y todos todos podemos seguir con las cosas pero cualquier duda nos preguntan en el chat estos son render profe que nosotros que no teníamos la última corrección no teníamos ninguna igual los vamos a mejorar este es uno de los nuevos el Rocamora y el Auxi traten de tener un plano completo de deforestación de toda la propuesta ¿no? está bueno ustedes saben que casi en mi barrio que ahora hay muchas más como en la zona de estacionamiento que se han puesto lugares para mesas se ha ampliado y el tránsito como quedó de un de un solo carril prácticamente ¿no? y va más lento está mucho más vivible ¿no? la ciudad después les voy a mostrar la de hoy ¿no? la ciudad con esto de ampliar las mesas con la pandemia que se ampliaron más en estas dársenas ad hoc que se pusieron se convirtió en mucho más vivible bueno es mi barrio ¿no? que es un barrio muy forestado muy muy forestado bueno sigamos ahí compartimos es el último grupo ¿no? ¿ustedes son los últimos chicos? sí creo que sí profesor sí somos los últimos nosotros Graciela les mostramos tenemos los renders cuando explicamos la crítica que tuvimos fue más que nada el tema de sacar los autos de la plaza o sea eso fue todo el énfasis sí lo de la vuelta al perro como que no no cayó sí es como que pensaban que se iba a morir el centro de esa manera eso lo debatimos con Kika después lo debatimos también con ¿y por qué piensan que se va a morir? ¿qué les da la vuelta al perro? ¿qué les da la vuelta al perro? hay una realidad la gente está acostumbrada a hacer dos cuadras en el auto y va a ser difícil el quiebre ese producir ese quiebre pero pero bueno también tenemos el tema de qué pasa la noche también que nos preguntaban mucho que pensaban que por ahí por no poder llegar con el auto capaz a alguna la casa o a algún lugar que tengan que ir que por ahí eras más inseguro no, pero los que viven siempre pueden llegar a su casa no, los que viven no, pero alguna visita que tenga que ir a la casa de otra persona que no pueda llegar tu auto hasta la puerta de donde va la crítica más que nada fue el tema de que cómo hacemos para que no muera el centro no estando los autos y cómo la gente no va a aceptar los autos estuvimos debatiéndolo también con un señor que el pepo debe saber el nombre nosotros no lo acordamos estuvo también en las presentaciones del semestre del semestre anterior trabaja en todo lo que es en la parte de donde está enfrente de la defensa y bueno a ustedes Héctor Bassani colega ahí está Héctor bueno Héctor lo que nos comentó es que él había hecho una propuesta en ¿dónde era? en Junín me parece es una propuesta él propuso tres estados tres digamos como puntos culturales pero los que podían llegar en auto eran pero podían llegar en auto en realidad era semi-petonalización era como se da en Gualeguaychú en el centro de Gualeguaychú que hay un carril único en el centro y se extienden las veredas que era lo más factible lo que más podía llegar a funcionar como crítica que nos hizo que ya lo había probado pero en forma lineal digamos cuando uno transita en el casco histórico de Colonia o en el casco histórico de Curitiba o no sé hay varios cascos que son prioridad peatonal y vos no extrañás que tengas el auto al lado no es que te te agarra saudades del auto no sé es una cuestión cultural de romper eso porque hasta la Kika nos dijo ¿qué? ¿van a sacar los autos? no no ahí estuvo tratábamos de explicarle que es un proceso que lleva años por ahí en funcionar de la forma que lo estamos mostrando y que todo está pensado como para que se pueda hacer progresivamente con pruebas los fines de semana y bueno poniendo una cubierta entonces ustedes ustedes ¿cómo pueden captar estas críticas que tuvieron para que el trabajo de participación tome sentido hagan la progresividad propongan una progresividad por donde se empezaría porque digamos lo que se lo que se dijo también es que se podría dar en realidad cuando lo llevaron a la prueba se experimentó con cubiertas viejas de autos cortando las esquinas generando espacios y viendo qué pasaba también se podría dar de una forma similar acá claro más grande que el centro exacto al menos la vuelta a la plaza o la sección sana hacer una prueba bueno un fin de semana largo y ver qué pasa pero ustedes ahora como resultado del taller me parece que es importante que digamos que ustedes planteen que la propuesta no fue aceptada para poder digamos trabajar hay una dimensión cultural todo lo que ustedes están planteando y entonces en función del taller se plantea la siguiente progresividad y planteen una cierta progresividad bueno eso es lo que eso es lo que aparte creo que hay que hay que desmitificar ciertas cosas la propuesta de ustedes no implica y quizás en algún render convendría mostrar algún vehículo porque digo no implica que se prohíbe absoluta terminantemente y para siempre la entrada de vehículos lo que se hace es redireccionar priorizar limitar pero como ustedes mismos muestran en la planta el vehículo puede entrar a la plaza entra y sale no hay ningún problema la idea era mostrar que no se genere esto la congestión es la convivencia ustedes me parece mostrar algún vehículo cada tanto creo que sirve y lo explicamos de hecho lo explicamos nosotros que la gente por ejemplo un día de lluvia que tiene que llevar a su hijo a la escuela va a poder ingresar lo va a poder hacer tranquilamente lo que pasa es que va a otra velocidad y no te está fragmentando el espacio público hoy es una barrera así que bueno una persona en silla de ruedas que va a estudiar a la noche a la guader al colegio va a poder entrar perfectamente parar al contrario mejor lo va a poder hacer bajar la silla de ruedas subir no tiene ningún problema en realidad uno de los puntos también que se que se que se charló con una chica que se acercó también al estar en ese momento fue que que pasaba con la gente que que tiene discapacidades motrices o como fuera y le explicábamos digamos que en realidad el solado se va a llevar todo a un mismo nivel entonces va a quedar o sea va a mejorar la habitabilidad en el espacio sí pero todo esto es un conjunto también porque la habitabilidad en el espacio va a mejorar también con el arbolado con los mobiliarios que se plantean con las jardineras con todo va a mejorar de acuerdo bueno muy bien pero traten de tomar esto para todos los grupos traten de cada grupo plantear que que toman que consideración como como estuvieron abiertos a los comentarios del taller ¿sí? ¿está bien? bueno y después empezamos un poco la información empezamos a yo creo que quedó muy interesante la propuesta sí muy bien estamos armándonos con un índice una introducción o sea nos falta armándonos qué o sea con qué arrancan hicimos nosotros nuestro claro nuestro sector el primer sector pero sería bueno esta memoria integrarla en una sola memoria común ¿sí? está muy bien bueno podemos pasar el último y se puede agregar o sea indicamos cómo arrancó cómo se relevó con la cuadrícula de 6x6 entraron las tabuzanas la toma aérea con los frentes de manzana qué se saca de ahí qué información las entradas de garage lo que es el tema de agua y lo agua está muy bien muy buen trabajo chicos pero esto debería ser tomarlo como modelo todos los grupos y hacer integrarlo con esta matriz está muy bien realmente presentaciones está muy bien muy bien está perfecto está perfecto después explicamos aproximadamente el tema o sea fuimos de lo general del esquema de supermanzana cómo funciona aproximado ahí con las circulaciones principales las circulaciones secundarias bueno hay partes que no se tendrían que duplicar chicos esperen esperen un poquitito hay partes que son para todos que entonces no habría que duplicarlas y cada uno y cada uno ustedes ya hicieron lo general y que los compañeros lo revisen y vean si están de acuerdo y cada uno en el plano general va desarrollando sus particularidades está muy bien está muy bien después lo que tenemos es un power de residuos que habíamos hecho que presentamos pero bueno recuerden tiene que quedar claramente diferenciado objetivos diagnósticos y propuestas antes si ustedes quieren el método general el recinto la intervención en la plaza y después el volumen ese multifuncional que denominamos y después bueno los mobiliarios quedó muy bien muy bueno quedó mejor más abierto sí está muy lindo está muy bien y está muy lindo el criterio de la memoria ahora porque ustedes no lo comparten con los compañeros porque la idea sería tener una sola memoria de todo el trabajo si si tiene si tiene una buena estructura ya pueden adoptar esa estructura para todo no no pero una sola memoria donde no repetir la historia de cómo es una supermanzana los objetivos son de todos cómo se dividió y se caracterizó el relevamiento pero después cada uno pone su diagnóstico pero dentro de una estructura de relevamiento que se pautó común se pautó común claro claro es que en realidad fuimos de lo general y después terminamos en una parte particular particular bueno pero un gran aporte felicitaciones muy bueno entonces pónganse de acuerdo van a tener que si quieren seguir ustedes en el Zoom para seguir trabajando no lo cortan pueden seguir si quieren nosotros nos vamos y siguen trabajando ustedes en el Zoom como quieran nos ponemos de acuerdo por Whatsapp nosotros entre los compañeros pónganse de acuerdo como quieran pero pónganse de acuerdo en resumen lo que nosotros tenemos que entregar el miércoles es bueno ahora completar ese work con la propuesta de todos y una presentación general en la cual esté todo explicado todo unificado digamos y todos los planos y digamos y de alguna manera en un CD que esté todo todo el material no solamente la presentación sino que de alguna manera esté referenciado en un índice en un CD donde esté todo todo ustedes se entregan todos los planos como hacemos con los municipios o sea nosotros tenemos lo que se entregan son una serían un work y una presentación de todo el curso un work una presentación y todos los archivos y un índice y un índice de un CD donde estén todos los archivos todos los archivos y en eso los archivos ahí sería individual de cada grupo no respetando un índice común digamos si ustedes tienen la memoria esa memoria responde a un índice donde están esos planos donde están digamos yo pienso que lo que les va a orientar es la memoria y ahí ustedes tienen el índice en la memoria van a tener el índice del CD con todos los planos bien bien bueno lo que orienta la estructura de la memoria que te va a orientar cómo vas a volcar la información con ese índice en el CD y vas a tener en la memoria al final el índice del CD ¿entendés? el índice del CD que es uno solo no cuando tengan el índice nos mandan ese borrador de estructura de índice y lo miramos y vemos si falta algo si hay algún orden que revisar después de llenar los casilleros nosotros lo que tenemos siempre y la idea es que entreguen todo entreguen todo porque esto forma parte de la gestión del conocimiento de la cátedra ¿no? entonces digamos si hubo un proceso cambiaron el proyecto entreguen todo porque esto también es útil a las futuras generaciones que estudian planeamiento como nosotros les damos digamos en el trabajo anterior algún tipo de modelo de vivienda que ya se trabajó es parte del conocimiento académico pueden poner al final un anexo con todo el material auxiliar por ejemplo todo lo que hicieron de entrevistas encuestas alguna memoria del taller todo eso lo ponen en un anexo como material complementario relevamiento fotográfico todo tiene que estar absolutamente todo han trabajado muchísimo y no pierdan nada porque además esa memoria nosotros la guardamos y les va a servir también por si en algún momento la presentan como memoria para ustedes porque uno a veces pierde las cosas ahora nosotros estamos pidiendo otro disco externo porque estamos teniendo la memoria de la producción colectiva ¿sí? ¿está? Sí perfecto Tienen que mostrar el producto final pero tienen que mostrar el proceso también para nosotros por lo menos por eso si hay cosas que poner en un anexo que no son parte de la eso va a ir a un anexo una pregunta ¿ese proceso se entrega de forma individual o también se trata de unificar en alguna en un CD común porque ustedes van a hacer un índice temático y va a haber evolución el tema digamos está el relevamiento donde ustedes se pusieron de acuerdo y cada uno hizo una parte pero va junto ¿sí? están las encuestas está de la memoria del taller traten de unificar con un índice común porque tuvimos un proceso común ¿sí? porque después cada uno tuvo su proceso temático pero está dentro de una etapa que primero tuvimos una etapa donde se dividieron en partes y después una etapa donde cada uno tomó nodos pero va a haber un título nodos y pongamos todos los nodos juntos ¿sí? va a haber un momento que son digamos edificios significativos y ahí van a tener las propuestas de los edificios significativos digamos hagan un índice y vean cómo constituye todo esto un solo trabajo que les va a servir a todos les va a servir porque cada uno se guarda una copia y todo el mundo tiene todo ¿me explico? claro sí 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 perfecto bueno beso grande ahora es el momento de compartir unir y compartir chau 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 la verdad que es interesante además ver todo el trabajo junto ¿no? es muy interesante muy bueno el trabajo chicos de 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 el esfuerzo de la memoria te permite ver el proceso ¿no? eso ordena organizar más que nada la información porque eso te ayuda mucho el ver el ver tu propio proceso te ayuda a ver tu propio aprendizaje así muy bien felicitaciones felicitaciones a todos eh un beso nos vemos entonces el miércoles ¿no? en la entrega ¿sí? bueno chau 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 a